Era totalmente un caos. Yo no sé a quién se le ocurre no prever este tipo de situaciones. Sí, la gente, bueno, de alguna manera fue y caminó por la calle, hidalgo, pero para estacionar tu carro era un show, para pasar de la loma hacia el norte de la ciudad o viceversa, era totalmente un caos. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar algo así? ¿Cómo no lo pensaste? En realidad estamos ante un gobierno de ocurrencias y sobre todo de malas ocurrencias. Si me pides una calificación, yo creo que le daría un 2 de calificación. ¿Y de qué manera lo calificas? ¿Así como un gobierno de ocurrencias? De un gobierno de ocurrencias. Rogelio Rodríguez. Sí, sí, yo coincido en muchas cosas con Mauricio. Yo creo que esta administración ha centrado un récord en un gobierno municipal. Un récord en sentido negativo, ¿verdad? Porque ha roto totalmente con las expectativas que se le habían generado en campaña. Muchos victorenses, si me incluyo yo, teníamos una buena expectativa. Pensábamos que nos iba a ir bien a victoria. ¿Decepcionados? Sí, 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 con un gobierno como el de Jico, sobre todo por todo lo que nos generó, ¿no? Todas las expectativas que nos generó como ciudadanos. Y pues ya en tres meses estamos viendo que definitivamente no pinta bien el futuro para la capital. Y vaya que victoria requiere en verdad ya de un buen gobierno. Y yo sobre todo tenía mucha confianza en que nos iba a ir bien porque es un gobierno panista. Un gobierno que va de la mano con el gobierno del estado y pareciera que no. Estamos viendo ya señales muy preocupantes de que no hay esa coincidencia con el gobierno del estado. Y eso pues obviamente nos pinta un panorama adverso para Victoria. Victoria tiene bastantes problemas. Ha sido una ciudad muy abandonada, un municipio muy abandonado durante décadas. Yo creo que, me atrevo a decir que es una de las capitales más rezagadas en todo. En servicios, en modernización. Vaya, entonces con esta situación yo esperaba que Jicotencal, González Uresti fuera un alcalde que marcara pauta en ese sentido. Pero lamentablemente veo que no va a ser así. No llegó a sanar Victoria como presumido. Por eso coincido con Mauricio en que ha sido un gobierno de ocurrencias. Efectivamente, y ojalá, digo, ojalá y que todavía, vamos empezando, ojalá que este año que inicia, pues que traten de rezar las cosas Jicotencal. Todavía están en oportunidad de hacerlo, ¿no? ¿Percibes una mala relación con el gobierno del estado? Porque tocabas ese punto. Sí, pues hay señales ahí que son, que así lo indican, ¿no? O sea, ha habido eventos donde la presencia de funcionarios estatales ha estado ausente. Entonces, eso pues ya te indica de inicio que no hay una buena relación, ¿no? Y aparte de lo que ha trascendido extraoficialmente, también te hace prever que vienen malas cosas para el alcalde. ¿Y con el Partido de Acción Nacional? Le preguntamos a veces, en ocasiones, al dirigente estatal y parece que está en medio, ¿no? No se quiere decir ni para un lado ni para otro. Entonces, no nos dan claridad ahí en este tema. Lo cual indica que no hay una buena relación. O al menos esa es la percepción. Decíamos, lejos de sanar victoria, la verdad es que hay quienes dicen lo ven al contrario, ¿no? Enfermo de nepotismo, enfermo de golatría, enfermo de tantas cosas. Marco Antonio Vázquez. Agregale, no te vas a quedar corta. Yo sí veo como Mauricio y como Rogelio una... ¿Ocurrencias? De malas ocurrencias. No solo ocurrencias, malas ocurrencias. Entonces, la calle Hidalgo, la obra cumbre, la obra, no sé, que lo iba a hacer trascender por los siglos de los siglos, consistió en poner unos botes de basura para que no se estacionaran carros. Y bajara a los ambulantes a la calle y ya, esa es su obra cumbre. O sea, no tiene... Yo creo que de inversión es más en las noches cuando van las grúas a recoger los botes de basura y a llevarse los coros y esos naranjas que todo lo demás. O sea, no tiene una planificación seria. De cómo le ha ido, pues, dicen que el pez por su boca muere. Yo se los pregunté en campaña y se los pregunto ahora. No sé si ya vieron el trenecito pasar con turistas allá desde veterinaria hasta aquel ejido que dijo que iban a llegar. No he visto. No sé si ya quitaron todos los parquímetros, como dijo él, que los iban a quitar porque eran un saqueo a los victorenses. Eran un robo descarado. Dijo, yo creo que se equivocó. Quita los parquímetros de la única calle donde se requieren. Es la calle Hidalgo. Y los demás los deja seguir funcionando. Y no solo funcionando. Funcionando con todos los excesos. Con todo lo que venían arrastrando. Y ese es el grave problema. Dice el alcalde en alguna de sus entrevistas. Hace, no sé, 10, 15 días. Dice, es que hemos tapado 3 mil y feria de metros cúbicos en pavimentos que estaban deteriorados de baches. Te invito a que pases por cualquier calle de la ciudad. Por cualquier calle de cualquier colonia. Es más, por cualquier calle de cualquier ejido que esté pavimentada. Y vas a notar tú las terribles condiciones en las que se encuentran los pavimentos. Lo peor, te invito a que pases, que circules por la calle Democracia. Que es una calle que bachearon hace 15, 20 días. Y ya hay pozos dentro de los pozos que él dijo que había tapado. Lo que quiere decir. Pues que no solamente no han hecho nada de lo que él menciona. Sino que lo poquitito que han hecho y que se podía haber notado. Ya está otra vez lleno de baches. Es que los taparon con tierra. O los taparon a lo mejor con nada. O sea, les echaron ahí algo de chapapote. O no sé, algo que no sirve para nada. Para las condiciones de los pavimentos que requiere esta ciudad. O sea, yo sí creo que este alcalde va a batallar mucho. Va a batallar mucho porque aparte es muy lengua larga. Mira, dicen que en alguna borrachera, y eso te lo digo dicen. Porque se queda en su puesto, se queda en puros chismes, en puros rumores. Que en alguna de sus borracheras él dijo que él era jico. Que él era la marca. Que el pan era el que le debía el triunfo a él. Y no solo eso, dijo. Si yo voy a ser gobernador. Quieran o no quieran. O sea, no solo te estás enfrentando tú. No solo estás provocando tú al poder. Lo estás, estás diciéndole. Sabes qué, me debes mucho y a ver cómo lo es para pagarme. Y en esa santa, él cree que la gente le tiene que agradecer que él sea el alcalde de Victoria. Y no se da cuenta de cómo estamos. De las obras trascendentes, decíamos, la calle de algo, la calle peatonal. De lo más trascendente que ha hecho es traer a un señor que se llama Celso Piña. Porque fue el evento cultural del año. Y luego, lo otro, ya para que todos los burócratas municipales se activen, los puso a bailar zumba. Lo que sí, yo creo que va a pedirles un chor de licra rosa fucha. Y que todos anden ahí bien felices en el municipio. Eso es lo preocupante. Que el alcalde no entienda que está de error tras error. Y que no entienda que tiene que congraciarse con la autoridad estatal. Con el partido que lo llevó al poder. Y agradecerle en lugar de estarlo fastidiando. Porque este año que viene, que se acerca la próxima semana, empieza un proceso muy importante para el gobierno. Empieza el proceso para elegir el Congreso del Estado. ¿Y qué es el Congreso del Estado? Pues nada más el que diseña presupuestos cuando es independiente. ¿Estas ocurrencias se están dañando o están afectando o podrían afectar al partido? Yo creo que lo van a dañar y mucho. Si hacen una encuesta ahorita de cómo llegó Hiko al poder. Y cuánto tiene de atractivo Hiko en este momento. Yo creo que sí se le ha caído. Si hubo gente a la que pudo convencer de que él iba a cambiar Victoria. Le sembró expectativas muy altas. Y yo creo que Victoria está lastimosamente para dar vergüenza. Para dar pena. Y hay que basarnos un poquito en el trabajo que muestran. O que ellos dicen que están haciendo. Y digo, lo señalaba Marco. Y no es necesario hacer un análisis profundo. Es cosa de salir a la calle. Incluso sin vehículo. Y darte cuenta de que siguen los baches. Y te das cuenta de que no hay alumbrado público en muchos lugares. En muchas calles incluso transitadas. Falta de barrio manual. Bueno, tengo la oportunidad de salir temprano a hacer ejercicio. Y lo hago por algunas calles del centro de la ciudad. Y a esa hora está oscuro. Y hay espacios en el mero centro. Incluso cerca de la presidencia municipal. Sobre el 17. Y no hay luz. No hay alumbrado público. No sé si no lo prendan. No sé si ya se fundieron los focos. Pero no está. Entonces me parece que tenemos un alcalde que no está pendiente de eso. Que está más pendiente de si los empleados bailaron zumba o no. Que está más pendiente de echarle carrilla a otros sectores. Entonces me parece que trae un complejito ahí. Un complejo de venganza. De no ver lo que se ha hecho bueno hacia atrás. ¿Venganza contra quién? Pues contra todos. Contra todos. O sea, es que estamos viendo. Y ya se peleó con el sector comercial. Y ya se peleó con el sector empresarial. Ya en el Partido de Acción Nacional no lo ven bien. Ya hubo roces incluso con los medios de comunicación. Cuando puso ahí en las sesiones de Cabildo los encerró. Y puso ahí una especie de corral para limitar el trabajo de los periodistas. Ya se enfrentó con muchos sectores. Entonces, y apenas llevamos tres meses. Ese es el asunto que vemos. Así que, digamos, tenemos un alcalde. Que realmente no está trabajando. Y peor aún, nos está regresando a esquemas de aquellos años. Como cuando gobernaba Gustavo Cárdenas. En aquel momento había un enfrentamiento entre el alcalde y el gobernador. Entonces, pero aquí es un enfrentamiento entre el alcalde y todos los sectores de la sociedad. Entre el alcalde y sus ideas. Sí, sí. Si las tiene bien. Sí, claro. ¿Acabó ya la popularidad de Jico? ¿Terminó, Rogelio? A mí me parece que todavía hay un sector de la ciudad, como dice Margo, que sí todavía le sigue creyendo. Pero no creo que vaya a pasar mucho tiempo para que esto se desgaste totalmente. Aparte, decías ahorita que si le iba a impactar negativamente al PAN en la elección que viene. Yo creo que sí. De hecho, hay trascendidos ya entre algunos grupos panistas y sobre todo entre algunos diputados panistas de que el destino de Jico no va más allá de seis meses. Entonces, como alcalde, habría que ver qué tanta fuerza tiene o qué tan de cierto tiene esa versión. Pero por lo menos es lo que trasciende del PAN hacia afuera. ¿Sería sano que dejara la alcaldía? Pues yo creo que si sigue igual, lo más sano es que lo saquen y busquen un espacio donde haga menos daño. Porque además, mira, hace también 10, 15 días, se atrevió a hacer lo que tú decías políticamente no es correcto. O sea, para quien diga que no estamos trabajando, miren esta calle, la estamos pavimentando. O sea, no les dijo que ese dinero era el que había dejado Óscar Almaraz y eran obras de las que tenía el gobierno de Óscar Almaraz. O sea, eso es lo vergonzoso. Que tú te quieras vestir de gestor usando los recursos que te dejó un alcalde anterior y que aparte seas tan ingrato y digas, y no me dejó nada en la caja. Ingrato y cínico, ¿no? A ver cómo le haces. Ingrato y cínico. Y algo de corriente, ¿lo ves tú? Si notas que después dice, y aparte no me dejó nada en la caja, ¿eh? O sea, no solamente se está luciendo con el sombrero del anterior, sino que le echa tierra y lo quiere crucificar con la gente. Lo curioso, lo penoso, no sé si me quiere dar risa o sea como para querer llorar, es que en alguno de los boletines que subió el municipio dice, y el alcalde gestionando recursos, estaba el gobierno de Peña Nieto en los últimos 10, 15 días de su administración y ellos diciendo que fue a la Secretaría de Turismo porque Victoria va a ser turística. O sea, yo creo que la secretaria o el funcionario que atendió a Jico allá en México le hubiera dicho, todo lo que tú quieras y el doble. Total, o sea, yo ya me voy. Total, ya me voy. Sí, sí, es que eso es lo penoso. O sea, no sabe qué puertas tocar o realmente es como para darnos pena. Yo estoy esperando que nos exhiba todavía aquel nombramiento de representantes, de alcaldes de todo el norte del país que dijo que le voy a dar el panismo nacional. Yo lo estoy esperando. O sea, él dijo, a mí me nombraron representante de todos los presidentes municipales panistas para que vean cómo está el atractivo, la atracción entre el gobernador y yo. O sea, yo no veo al Partido de Acción Nacional nombrando de su presidente, de presidentes municipales a una persona que ni siquiera es panista. Pero si él dice, nada más que nos enseñe el documento. Y eso, entre muchas cosas más, es un mitómano, es una persona que nos quiere engañar, que nos quiere picar los ojos, que nos quiere dar a tole con el dedo en temas que lo sufrimos todos los días. Te digo, o sea, la gente, cualquier automovilista ha caído en un bache y yo te aseguro que no es bueno lo que piensan del alcalde. De pronto pareciera que se encuentra fuera de toda realidad cuando da declaraciones. De pronto no concibes cómo puede dar una declaración, como que no conoce los temas. Escuchaba que ustedes cubren las cuestiones legislativas, Rogelio o Mauricio, que acudía precisamente al Congreso del Estado a buscar el apoyo de los diputados, pero sin ningún plan, sin ningún proyecto. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Celebrate una vida en H.I.B. Medio lomo de cerdo sin hueso, 89.90 el kilo. Pavo ahumado, Gil Country Fair, 79.90 el kilo. Y pavo natural H.I.B., 64.90 el kilo. Víjense el 24 de diciembre. En tienda, Maudil,ú,a, celebra tu Navidad con H.I.B. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa en mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Este invierno, cuídate del frío. Usa chamarra, bufanda, guantes y calzado adecuado. Evita cambios bruscos de temperatura. Usa varias cobijas durante la noche. No enciendas fogatas o estufas de leña o carbón en espacios cerrados. Podrías intoxicarte. Si no logras calentarte, sientes debilidad, sueño o temblores, ve al médico. Cuida a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Y ya regresamos prácticamente a la recta final. Bueno, pues hablábamos acerca de esta administración municipal de Victoria. En pocas palabras, lo decíamos hace unos instantes. La califiquen, pues en la mayoría aquí en la mesa de análisis como un gobierno de ocurrencias. Decíamos antes de irnos a la pausa, ¿qué es lo más recomendable? Que siga al frente de la administración, aunque hay quienes dicen que lo más recomendable o lo mejor sería que Jicotenca González Suresti dejara la alcaldía de Victoria. Bien, iniciamos contigo, Marco, ¿te parece? Lo recomendable sería que se quedara, pero que cumpliera con las expectativas que le sembró la ciudadanía. Yo creo que si el PAN se aplica en lo que tiene que aplicarse, si está pensando en refrendar triunfos, tiene algo que hacer con el alcalde. Tiene mucho trabajo en el sentido de que si no se aplican de la manera correcta para corregir todos sus excesos, esto les puede tronar en un revés electoral el próximo mes de junio. El problema es grave, el problema es grave para el PAN porque yo les insisto, el Congreso no es cualquier cosa. El Congreso, tener una Cámara de Diputados que sea de un partido no afín al tuyo. Y no solo eso, que sea de un partido que busca el control político y que busca ya el poder desde hoy a nivel Estado, sería ponerte como un administrador de los recursos de Tamaulipas y un buen administrador, porque te estarían auditando hasta el último centavo que te gastes. Está muy complicado para el Partido de Acción Nacional el silencio que está guardando hasta hoy. Y yo creo, dicen muchos, el problema de ellos es que dicen, bueno, sí, sí, nos hace menos daño diciendo candidato de diputado, pero quién sabe si gane. O sea, porque yo no creo, yo no veo a Jico como una persona ya ni siquiera que pueda ser un candidato más o menos competitivo. Yo creo que el PAN va a tener que tomar una decisión rápido, ¿no? Porque el frente tiene un panorama complicado con el resto de los partidos con los que va a competir, y sobre todo ahora que ya está gestándose ahí, cobrando mayor fuerza la posibilidad de que Morena y el PRI vayan a ir en alianza en la elección del 2 de junio. Entonces, si de por sí, teniendo el PAN a Morena como contendiente, era un riesgo, yo creo que ahora el riesgo va a ser doble si logran cuajar esa alianza entre PRI y Morena para disputar el Congreso. Entonces, creo que si va por ese lado esa posibilidad, definitivamente van a tener que los panistas decidirse. Si van a mantener a Jico ahí en la alcaldía, habría que, tendrán que exigirle, o así que enderece el rumbo y que mejore su ejercicio, ¿no? Y si no, pues tendrán que buscar un sustituto ahí que vaya a hacer las cosas bien, ¿no? Me parece que lo ideal, como ese marco, es que el alcalde de Jico Tencal se le aplique y trabaje, pero en tres meses no ha mostrado esa capacidad. Entonces, política electoralmente, yo creo que al Partido de Acción Nacional no le conviene tener un alcalde que está haciendo malas cosas y que esté enfrentándose con todos los sectores. Eso les va a hacer mucho daño, pero aún así también les va a hacer mucho daño que esta persona también sea candidato a una diputación local, porque, ya lo comentábamos, quién va a querer votar por una persona que no cumple a lo que se comprometió, que ya sacó el cobre, que es una persona que ya vemos que no tiene la capacidad para gobernar. Si lo vimos cuando fue director del Hospital General, había malos manejos administrativos, había una serie de irregularidades dentro del Hospital General y, bueno, como alcalde, pues ya estamos viendo que realmente no tiene la capacidad para administrar un municipio como es la capital de Tamaulipas. Es complicado una situación de revocarle el mandato, como se podría decir legalmente, pero en realidad yo creo que a Victoria no le conviene tener un alcalde como esta persona porque va a terminar por estropear lo poquito que se ha hecho en la capital. Realmente Ciudad Victoria es una de las pocas capitales, bueno, de las capitales que no son dignas. Estamos hablando de dos o tres capitales en el país que no tienen, que parece que fueran ciudades secundarias para esas entidades. Victoria es una de ellas, es una ciudad abandonada y ahora con este tipo de gobernantes me parece que va para el precipicio. La ciudad pasa por una depresión económica, pasa por el desempleo. Ciudad Victoria fue la ciudad de Tamaulipas con mayor tasa de desempleo y con mayor gente, pues digámoslo así, corrida. O sea que se generó esa tasa de desocupación en todo el año, en todo el estado de Tamaulipas. Ya no es justo para esta ciudad porque entonces va a caer en un precipicio y entonces, pues bueno, los victorenses son los que vamos a sufrir las consecuencias de tener un alcalde sin la capacidad. Me parece que un retroceso, sí. Y si a eso le sumas a todos esos rezagos, le sumas el tema de inseguridad pública, pues estamos destacando a nivel mundial, incluso dicen las estadísticas, en homicidios, en secuestros a nivel nacional. Entonces, sumado a todo eso, pues sí te pone a Victoria en el suelo, ¿no? Así es, prácticamente en el olvido. Y si le agregas que nos trata como si fuéramos el potrero de su rancho, eso es ya para llorar. Yo te decía en la ocasión anterior, cómo es posible que le permitan, que le permitan los regidores, que le permita a la ciudadanía, el ir a colocar botes de basura a la calle emblemática, porque es una calle emblemática para el comercio en la ciudad. ¿Con esto habrá terminado la carrera política? ¿Con la alcaldía podría terminar la carrera política de Jicotencan? Pues sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Mauricio? ¿Marco Antonio? Ya no, ya no da para más. Ya no da para más el alcalde. No, ya, ya. ¿Puestro incapacidad? Doctor Jic. Dice, Mauricio generosamente le puso un 2, pero yo creo que porque le cae bien. Rogelio, terminaría con su carrera política. Pues yo espero que dentro de sus propósitos de año nuevo esté precisamente enderezado. Renunciar. Renunciar. Yo creo que renunciar. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Mauricio Zapata. Claudia, un saludo y feliz Navidad al auditorio. Gracias, gracias y feliz Navidad al auditorio. Claro que sí, feliz Navidad para todos. Ya nos vamos. Gracias. Le recuerdo que el día de mañana, el día de mañana lo esperamos en punto de las 6 horas. Gracias a nombre del equipo de Orate Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano. Y a nombre de la empresa de Organización Radiofónica Tamaulipeca y de la familia Cárdenas, le deseamos, por supuesto, una muy feliz Navidad. Gracias.